La periodista española habló con la hija del rey Juan Carlos sobre su versión del escándalo que la rodea. La periodista española Pilar Eire difundió esta semana la versión de los hechos de la infanta Cristina sobre su ruptura con Iñaki y Urdangarín, unas confesiones que han venido a cambiar el curso de lo que se esperaba sobre esta historia. No habrá perdón ni reconciliación, fueron las palabras que ocuparon los titulares de esta entrevista que habría realizado la periodista especializada en realeza a la hermana del rey Felipe. Estas palabras despertaron el interés de toda la crónica rosa, debido a lo contundente de tal afirmación, es por ello que Pilar Eire ha querido dar detalles de que hubo detrás de esta conversación de la infanta Cristina y que la motivó especialmente a dar su versión de los hechos. De acuerdo a las afirmaciones de la periodista española, la infanta Cristina estaba muy interesada en dar su versión sobre el escándalo que rodea a su familia, cansada que las especulaciones que han girado en su entorno. Estas declaraciones son de la infanta Cristina. El viernes llevó unas declaraciones a lecturas porque estaba muy interesada en dar su versión de la historia. Es un golpe encima de la mesa, comenta la periodista española sobre el principal motivante de la ex duquesa de Palma a romper su silencio. Es así como Pilar Eire cuenta en detalle el momento en que la infanta Cristina recibió la peor deslealtad de su marido. Ella, en el momento en que vio las fotos, en ese momento se acabó todo el respeto y el cariño hacia Iñaki. Ella, en lo que piensa, sobre todo, es en sus hijos, detalla y lo que más le duele es que se diga que ella le va a perdonar cuando no es cierto. Por eso ha roto su silencio. Estas afirmaciones las hizo Pilar Eire en el programa Espejo Público, dando respuesta a las múltiples interrogantes que generó su exclusiva. Una cosa son las opiniones y creo que, en esta ocasión tenemos que darle a la infanta la opción de explicarse y ha elegido lecturas para hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!